Hay que vivir la vida lo que da Hay que aprovecharla Venga como venga Hay que disfrutarla que todo mundo tiene problemas Parte de la vida Si fuera perfecta Pues sería aburrida Hay que vivir la vida lo que da En todo momento No te quejes tanto Deja los lamentos así que no más vamos de pasada La pura verdad Busca todo el tiempo La felicidad ¡Me retombe, compadito! Inquietos ¡Es que vivir la vida lo que da! Deja las tontadas Que cuando te mueras No te llevas nada Lo único que queda son los recuerdos En la gente amada Que cuando te vayas Ya no serás nada Hay que vivir la vida lo que da Aprovecha el tiempo Que se va volando Goza los momentos así que no más vamos de pasada La pura verdad Busca todo el tiempo La felicidad Llegada Deja las tontas Deja las tontas Consolida Deja las tontas No sé cómo empezar, empezar a olvidar Me cuesta tanto, me cuesta tanto dejarte de amar Sé que todo acabó, acabó para ti Pero en mi corazón, como en todo mi ser, sigues dentro de mí Todo lo nuestro fue tan bonito, contigo fui muy feliz, contigo fui tan feliz Yo me soñaba siempre a tu lado, y hoy que todo ha terminado, ya no sé cómo seguir Ya he seguido más de mil consejos, pa' sacarte de mi pecho Y sigues dentro de mí Dime que no es verdad Que me has dejado de amar Esta horrible pesadilla que ha llegado a mi vida Ya quiero despertar Sé que todo acabó, acabó para ti Pero en mi corazón, como en todo mi ser, sigues dentro de mí Todo lo nuestro fue tan bonito, contigo fui muy feliz, contigo fui tan feliz Yo me soñaba siempre a tu lado, y hoy que todo ha terminado, ya no sé cómo seguir Ya he seguido más de mil consejos, pa' sacarte de mi pecho Y sigues dentro de mí Tequila del patrón, necesito pa' empezar esta reunión Porque se han juntado otra vez mis compas, y no sé qué vaya a pasar en esta ocasión Empecé la gran reunión, uno de mis compas a todos les gritó Brindemos por lo bien que nos han ido, y un doble trago de tequila se aventó Esto si es un parrandón, la verdad estoy bien impresionado yo Llevamos varios días y no hemos parado Que es lo que nos mantiene así bien despiertos Todos mis compas andan acelerados, se les nota porque poco pueden hablar Y las horriblas que cargan a su lado, esas también muy poco pueden bailar El gusto lo traen de más, mis compas no lo pueden disimular Aunque ya se está acabando todo, muchos todavía la quisieran continuar Los motores se oyen rugir, porque mis compas se van a despedir Pero todos juntos en caravana, por lo que en el camino pueda surgir Todos mis compas andan acelerados, se les nota porque poco pueden hablar Y las morritas que cargan a su lado, esas también muy poco pueden bailar Todos mis compas andan acelerados, se les nota porque poco pueden hablar Y las morritas que cargan a su lado, esas también muy poco pueden bailar Y las morritas que cargan a su lado, esas también muy poco pueden hablar Dime por qué decidiste alejarme de tu vida Hasta ahorita no lo entiendo Según tú, me juraste que nunca me dejarías Que nuestro amor sería eterno Mil promesas de amor, mil mentiras Y hasta el fondo caí Por tu maldita hipocresía Pero yo sé aguantar Esta maldita tempestad Sé que te debo ahorrar Voy a sacarte de mi vida No he de morir Pero he sufrido Como no te lo imaginas Creo que no lo merecía Mil promesas de amor, mil mentiras Y hasta el fondo caí Por tu maldita hipocresía Por tu maldita hipocresía Sé que te debo ahorrar Sé que te debo ahorrar Voy a sacarte de mi vida Pero yo sé aguantar Pero yo sé aguantar Esa maldita tempestad Sé que te debo ahorrar Voy a sacarte de mi vida Voy a sacarte de mi vida Como de compadre que parranda nos pegamos Ahora que me fui pa'l gancho Viera que bien la pasamos Sonaba el norteño Retumbaba la abandona Viera que feliz me pongo Entre mis primos michoacanos Me vine pa'l norte Desde que era jovencito Para sacar adelante Principalmente a mis hijos Mi padre y mi madre A mis hermanos los extraño Y a mi vieja le agradezco Que comprenda el sacrificio Compadre me gusta Que lo vea de esa manera Porque lo mismo me pasa Con mi gente en Zacatecas En un par de meses Me toca darme un descanso Quiero escuchar el mariachi Que retunde el tangorazo Unas tequilitas Y unas cervezas heladas Y que mi familia me reciba Con un fuerte abrazo Subirme al caballo Dar la vuelta por el rancho Sentir esa libertad Que tenemos los mexicanos Pero hay un requisito americano Que le impide a mis paisanos Y a visitar mi estado Eso es cierto compadre Le confío a su odio Viví ese sufrimiento Cuando me fui democado Deje a un lado Deje a un lado la tristeza Y destape otra cerveza No quiero que se me raje Son vos gente del trabajo Y aquel que nos discriminen Que nos salude a su madre Pero hay un requisito americano Lo que le impide a mis paisanos Que le impide a mis paisanos Y a visitar mi estado Eso es cierto compadre Le confío a su odio Viví ese sufrimiento Cuando me fui democado Deje a un lado la tristeza Y destape otra cerveza No quiero que se me raje Son vos gente del trabajo Y aquel que nos discriminen Que nos salude a su madre No quiero que se me raje